Mientras estamos con vida, seguimos adorando a nuestro creador Dios con la bendición de la vida de mi papá que me acompaña en esta hora de la noche Amén Le pido por favor, lo vamos a cantar en corrido Y muchas bendiciones al ministerio, al hermano Manuel Omani de Salem Pues muchas bendiciones a los hermanos cantantes Dios me los bendiga Cantamos hermanos y hermanas y creo que usen sus palmas Para donarle al Señor en esta hora de la noche, con mucho gusto ¡Adiós! ¡Usen sus palmas! ¡Qué bonito cantar este Señor! María, lo mejor de la música cristiana Lo encuentra solo en Radio Jesús y María Jesús y María ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Adiós! 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 ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede tocar? Yo te quiero que tú vayas por loco de verdad Es mentira, no es verdad, es la vida que hoy queda No pienses escapar de la ira del Señor Si ya estás cumplida, no lo podré intentar Un diluvio no vendrá, luego eterno así será Que quemará tu cuerpo y alma, no es nada más Eres polvo y nada más Nada quieres, nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada quieres, nada más Eres polvo y nada más Música Música ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde puedes ir? Yo quiero que tu baile no te verás Es mentira, no es verdad, esta vida es por el alma Nada tienes, nada es suyo, es polvo y nada más No pienses escapar de la ira del Señor Y la vida te cumplirá con tu amor por el lugar Un iluvio no vendrá, un eterno te verá Y quemará tu cuerpo y alma como un sacerdote Es polvo y nada más No, 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 no Eres polvo y nada más Nada quiere dejar de tu boca, el polvo de la mar Eres polvo de la mar Eres polvo de la mar Nada tiene, nada es tuyo, el polvo de la mar Eres 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 polvo de la mar Aleluya, gracias Señor Ay, me molesto mucho el hermano, el sonido Me puede dar monitor De aquí adelante hermano Monitor de aquí adelante Enfrente creo que ya está bien Amén Aquí enfrente necesito un poco monitor Una paloma voló dejando en el arca el nido Para darle consuelo al pueblo de Dios Amén El Espíritu Santo Yo me iré Pero mandaré para ustedes un consolador Que es ¿Quién es nuestro consolador? Amén El Espíritu Santo Y está en medio de nosotros en esta noche Le prendas de palma al Espíritu Santo Que está en medio de nosotros en esta noche Amén Aleluya 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 Mamorón Dejado en el árbol Para venir A traer El verdadero Josuelo Símbolo de la flor De la flor De la flor El uso preparo Para que el corazón Símbolo de la flor De la flor De la flor El mismo preparo Para que el corazón Símbolo de la flor 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 Símbolo de la flor 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 ¡Gracias! 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 Estamos adorando a Dios con todo el corazón ¡Gracias! Porque a Él se lo merece Toda la gloria En el Evangelio de San Mateo En el capítulo 8 A su verso 23 Hablaba de Jesús Y dice de la siguiente manera Jesús subió a la barca Sus discípulos le siguieron Pero en la orilla del lago del mar Se levantó una tormenta violenta Con olas que cubrían la barca Se imaginan estar en medio de un mar Y con olas de violenta Es algo difícil Los apóstoles no se turbaron Según la Biblia menciona Jesús estaba durmiendo Pero los apóstoles se acercaron a Jesús Lo despertaron diciéndole Señor Ten compasión de nosotros Que estamos perdidos Y al final Dice la Biblia Jesús se levantó No ordenando al viento Al viento, al mar Que se calmara Y no hubo calma más Que Jesús ordenó al viento Yo sé que los que estamos aquí Hay quienes están aquí con problemas Con deudas Con dificultades en la vida Pero este es el mejor lugar Que tú elegiste Este es el mejor lugar Que usted eligió En medio de la lucha Acércase a Dios Como los apóstoles de Jesús Se acercaron a Jesús Buscaron a Jesús ¿Por qué buscaron a Dios? Porque ya no hallaban Otra solución En otra parte Hace siete años Mi hija Mi promogénita Me daban una palabra A los doctores Que ya no se podía Ya no le llegaba Aire en los pulmones Imaginen Primera vez ser madre Y escuchar Que tu hija Ya no tiene más vida Era algo difícil para mí Yo buscaba doctores Con tecnologías más grandes Para que pudieran hacer algo Para mí Pero nadie podía hacer algo Hasta que llegó el día En que su vida Se fue Se quitó su vida Para mí ese día Era un día sin sentido ya Pero solo acepté El plan de Dios La voluntad de Dios Y le dije Señor Si tú me lo diste Y tú me lo quitas De tus manos Está Pero si tú le das Vida Señor Te pondré a tu servicio En medio de la oración La cual es Los doctores decían Que ya no Mi hija Recuperó la vida Hoy tiene ocho años Y le está cantando A Dios De la ofrenda de palma A Cristo Jesús En medio de tu tormenta Busca a Dios Y cuando los doctores Dicen ya no Jesús dice sí Porque Él dio su vida En la cruz del Calvario Vamos a cantar Una alabanza En adoración Dicen Inmulado en el Calvario El monstruoso amor Por mí Todo peso del pecado Sus dios pecados En sí Él se llevó Si da tu corazón Hablar con Dios Habla con Dios Si quieres levantar tus manos Levanta tus manos No estoy aquí Porque quiero hacer mi voluntad Si no estoy aquí Porque Dios Me dio vida Porque Dios Le dio vida A mi hija Cuando los doctores Decían que no Cuando yo la veía Perder la vida Dios le dio vida Y cuando Dios Le da sanidad No te da por una semana No te da por un mes Te da para toda la vida Cuando Dios Calma esos problemas No se calma por un mes Se calma para toda la vida Cuando Dios te sana No te sana solo por un día Te da la sanidad completa Pero solo acércate a Dios Solo ven a los pies de Jesús Solo acepta su voluntad Primulado en el calvario Que mostró su amor por mí Sus besos del pecado Sus los pecados Sus besos del pecado Sus besos del pecado Fue lastimido Fue por el o por mi amado Mi amado Padre Quiero salvar Déjame dar la paz Dime cuento Los pecados imperfeable C tests Que se me gustó en la ciudad De que me desvive Precioso cantante Que se me gustó en la ciudad Que lo hizo por amor Te lo hizo por amor, por mí, por mí Oh, te adorabas Él te enseña que tú le pidas Él dice tu palabra, pidas y te lethará Él dice tu palabra, pida y te lethará Él dice tu palabra, pidas y te lethará No es una vez de Dios y te lethará Él dice tu palabra, pides sordar A cuando estas domando ertarán El Pente nos detaríamos tu息 ㅋㅋㅋ Que te desvié a las ropas, que te deshacen de la espinja, que te deshacen de tu pecho, que te deshacen de tu pecho. Despreciado y desechado, de caro y de tu corazón. Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo te he buscado y has vivido hasta la suerte Que mi proyece a todos ya, si fue mi amor Yo no me pediste de un dinero Señor Para darle vida a mi hija Solo pediste mi voluntad Seguimos cantando, trabajemos hermanos en Cristo Que nuestra lucha se terminará Habrán dificultades, habrán luchas Pero en medio de todo esto acércate a Dios Que Él tiene la última palabra para tu vida y para la mía De la ofrenda de Palma, Cristo Jesús Lo mejor de la música cristiana lo encuentras solo en Radio Jesús y María Jesús y María Trabajemos hermanos en Cristo Que nuestra lucha se terminará Y luchemos de verdad Y luchemos de verdad Y luchemos de verdad Si luchemos del venido a tu fin Cristo mismo nos va a soltar Oh hermanos, cuidamos el Cristo Que nos une con tu venido a tu fin Que nos une con tu venido a tu fin Así podemos llegar A la luz A la luz Lo mejor de la música cristiana No encuentra solo en Radio Jesús y María Jesús y María Jesús y María Jesús y María Así podemos llegar A la luz A la luz A la luz A la luz Que nos une con tu venido a tu fin Así podemos llorar De la ofrenda de palma a Cristo Jesús Trabajemos hermanos en Cristo Jesús Pues que les puedo decir, no traigo nada, únicamente les voy a animar Porque sabemos que dice la palabra al Señor, el que persevera hasta el fin Eso llega a ser salvo La meta no es la mitad del camino, la meta no es solo un año, dos años Sino perseverar Y ya desde ya agradezco a la Junta Directiva por su buena vista en esta comunidad A la familia por haber extendido esta invitación Muchas bendiciones Y seguiremos orando más sobre esta familia Al Ministerio de Alabanza por el acompañamiento A todo el pueblo presente Muchas gracias por haber asistido Es un gusto compartir con todos ustedes Y ya desde ya agradezco este espacio Gracias por ver el video Gracias por ver el video